Muchas veces las terapias que se están evaluando tienen una gran posibilidad de ser mejor que la terapia tradicional. Entonces si ellos están en un brazo de terapia experimental, siempre existe la posibilidad de que el tratamiento sea mejor al tratamiento convencional. Muchas veces a través de su médico tratante o a través de las bases de datos que manejan las instituciones que hacen investigación. En el caso por ejemplo de los voluntarios sanos, en Colombia por ejemplo para el caso de las vacunas, la aproximación se usa utilizando los canales o los medios de difusión para invitar a las personas a que participen. Entonces pueden entenderse los los medios de comunicación tradicionales o las redes sociales. Realmente tanto como garantías nadie tiene, porque siempre el riesgo de cualquier actividad en la vida es, y sobre todo en salud, el riesgo siempre es superior a cero. Pero hay unos, hay unos hechos o algo, cosas factuales que a uno le permiten como paciente o las personas como paciente decir, esto me da tranquilidad en el momento de que algo pueda salir mal. El voluntario se protege a través de esos procesos juiciosos que hace INVIMA de evaluación de los estudios cuando llegan, de qué ha pasado de ahí para atrás, por ejemplo. O sea, el paciente está protegido en el momento en que los centros de investigación en Colombia están bajo una supervisión muy estricta, los procesos de selección de los pacientes, muchas de las actividades están supervisadas. Contamos con comités de éticas que hacen esa valoración de riesgo-beneficio para poder permitir si en ese contexto en particular donde está el paciente es prudente hacer el estudio. El paciente es libre de participar en un estudio clínico y de retirarse de un estudio clínico independientemente del tipo de aseguramiento que tenga o independientemente de la compañía que tenga. En el momento en que un riesgo se materialice, quiero decir, que haya un daño, todos los estudios clínicos con seres humanos en Colombia donde se evalúan terapias o se evalúan vacunas deben ir de la mano de una póliza de responsabilidad civil. Y esa póliza, algo de lo que se encargan los comités de ética. Y el mismo INVIMA es que haya un proceso claro donde el paciente pueda hacer reclamación de esa póliza. Es muy importante tener en cuenta que en Colombia tenemos procesos muy maduros o una historia muy madura de investigación clínica. Nuestros entes regulatorios son bastante estrictos y algo de lo que también nos enorgullecemos en la regulación que tiende a proteger, a ser proteccionista del paciente. Gracias. 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 Gracias.